Voz de la Patria Grande ¿Qué tal, cómo estás? Efectivamente Rusia logra obstruir, detener un atentado que planificaban ejecutar desde Ucrania, saboteadores ucranianos en contra de instalaciones de las centrales nucleares en territorio de Rusia, puntualmente afectarían a dos centrales, la central de Leningrado y la central de Kalining. Puntualmente este grupo de saboteadores ucranianos, terroristas, instalan explosivos logrando destruir una de las torres de transmisión de energía hacia las centrales nucleares, esto en Leningrado, además de otras cuatro torres también lograron poner los explosivos, pero por suerte las autoridades lograron desactivar aquellos artefactos. Lo mismo ocurre en las torres de abastecimiento eléctrico de energía a las centrales de Kalining, de las cuales siete de ellas resultaron afectadas, pero sin explotar. En el momento de la detención detienen a dos ciudadanos ucranianos que participaron directamente, además hay un ciudadano ruso ucraniano quien habría huido hasta Bélgica. Además recibieron la participación, la ayuda de dos colaboradores ciudadanos rusos que también han sido detenidos que aportaron con comunicación, además de los servicios de transporte para lograr ejecutar aquella labor de estos sabotadores ucranianos en contra de las centrales y sus servicios de transmisión de energía de estas centrales nucleares. Además, en total lograron incautar 36 kilogramos de explosivos plásticos, 61 detonadores eléctricos de fabricación casera y dentro de las incautaciones también armamento. Todo esto, aclarar que ocurrió en vísperas de las celebraciones del 9 de mayo, observan ahí en unos videos de la Cámara de Seguridad, se precisaba a finales de abril, todos estos sabotadores fueron agrupados por el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania ya en septiembre del 2022, pero comienzan a realizar sus actuaciones a finales de abril. Todo esto se suma a otro suceso que ocurre en la jornada reciente, en las últimas horas, donde en Crimea, en territorio de Rusia, se logra destruir seis drones, han sido derribados ya sea por la fuerza o a través de sistemas electromagnéticos que logran ser derribados estos drones. No se consigue el objetivo desde Ucrania de causar daños materiales, sobre todo, no se informa de víctimas civiles. Pero, sin duda, que Ucrania está muy interesada en ejecutar daños en contra de la población, incluso ha llegado a reconocer altas autoridades ucranianas, declarándolo a través de los medios de comunicación, en los que tienen una lista, una lista de altos cargos, en los que incluso se encontraría el presidente de Rusia, en los que buscan dar muerte. El régimen terrorista habla de sus aspiraciones terroristas. La operación militar especial está más que justificada, es más que necesaria y debe lograr sus objetivos.